Placa, placa, sigo con mi rap de claca No me digas tú qué hacer, hijo de puta, motherfucker Placa, placa, con las líneas enemigas Yo sigo tirando fuerte, no importa lo que di ¡Uh! ¡Ajá, ajá! ¡Yo, yo! 2012, nueva mierda, nuevo año A la mierda los demás, yo sigo provocando daños Yeah, ok, ok, dopados crew y días subversivas Mando queso con mis cómics es como recibo el año Mientras yo sobre las bases haciéndome más antaño Pero me vale verga, yo no sigo ese rebaño 2012 es purgo, quemo y grabo hasta en el pinche baño Son regaños por hacerlo mal Discúlpame jefa, te prometo dejar de fumar Versos Furia de Bambam, patadas de Van Damme Tú pides más, que nunca voy a parar Debo exageradamente cerdo, ritmos en estruendo Cuando me hablas neta ni te entiendo Son puros pinches locos que salieron del infierno Disparándoles a todos en la cara con un cuerno Tal vez me gane un premio, no lo sé más adelante Pero lo dudo porque sigo siendo igual de patán y arrojante La caplaca, que le subas le apestan las patas a cloaca Tiene un perro muerto en los tenis que basurraves una caca La caplaca, en el culo del suelo le metería una estaca Pinche cara de chubaca, no sabe lo que es bombo y caja Un track más, para dejarlos en el hoyo 2012, no aguanta el horno porque está muy pollo Dejando caer mis apoyos mientras mojas ese rollo No te atrevas a tirarme que te metes en embrollos Un track más, para dejarlos en el hoyo 2012, no aguanta el horno porque está muy pollo Dejando caer mis apoyos mientras mojas ese rollo No te atrevas a tirarme que te metes en embrollos